Actualmente se desarrollan las obras de Placahuella en la vereda Santa Isabel. Este modelo de pavimentación que ya se ha implementado en varios sectores rurales de Urrao, permitirá mejorar un punto crítico en la zona. Tenemos más o menos la conformación de la subbase, ya se completó al 100%, el tema del riel, que es por donde viene la huella de las llantas, faltan más o menos 15 metros. De esa obra también tenemos que se hicieron cuatro transversales, cuatro obras de arte que llaman los ingenieros, como los boscovets, que ya están completados al 100%. Esta Placahuella nos beneficia a 60 finqueros que hacemos aquí en la vereda y necesitamos que nos aporten más beneficios para echar para arriba. En el futuro esto es una bendición porque con esta Placahuella ya más valorización y las cosas mejoran más la vereda. Esta zona rural del municipio cuenta con características poblacionales importantes y de producción de alimentos y frutas como el aguacate, lo que hace necesario el avance de las obras para evitar traumatismos en la entrada y salida de los habitantes, insumos y productos de la vereda. Sí, como tal, este es un proyecto que fue financiado por Inlimvías, que son recursos del orden nacional, esto como tal trae beneficios a toda la parte rural porque lo que es una construcción de Placahuella se busca que la construcción se haga en altas pendientes donde la carga de los vehículos como han tenido problemas, sobre todo en temporada de lluvias. Entonces, más que todo, como a esto que se le apuesta desde el Invías para realizar este tipo de proyectos que beneficien más que todo a la comunidad rural con alta pendiente. Así vea, esta Placahuella nos beneficia mucho para nosotros acá el aguacate, ya vemos mucho cultivador de aguacate para arriba y la carretera siempre se ha dañado mucho y ya con la Placahuella nos beneficia a todos los finqueros de arriba y necesitamos que nos aporten más Placahuella, que nosotros aportaremos el trabajo que nos pide el municipio. Las Placahuella son alternativas de pavimentación en aquellas vías terciarias con bajos volúmenes de carga y tránsito. Además, una posibilidad de mejorar la red de carreteras terciarias que comunican a sectores rurales con los centros poblados.